Marino, Marino, tomatela, dejá los sanguiches ahí Marino, dejá los sanguiches ahí Marino, estúpido, nos queremos tanto, con C5N también, chicos les quiero decir una cosa, me pegaron en TBR, me pegó Petit Nato o el Monolo, la gente no me pega en la calle, la gente está toda contenta, me pegan en el mismo multimedia, lo demás medio no, ¿qué es un correctivo? Están equivocados chicos, están equivocados, así no se hace, el que lo sabía hacer era Daniel eso, ustedes no, no saben hacer correctivos chicos, no tienen ni idea de lo que están haciendo, no saben manejar nada, bueno, le digo que si Petit Nato y TBR están de acuerdo con los piqueteros, con los autos rotos y con todo, yo no, y los dos podemos opinar en el mismo medio, con respecto a, si la querés en la editorial, más suave te la hago, ah, perdón, y yo no me voy a quejar a los jefes, lo digo al aire, uso el micrófono, este, bueno, y quiero decir que, ¿qué dice eso? ah, sí, vos sabés lo que es un retraso madurativo no tengo la experiencia cercana, pero sé que hay muchos nenitos que nacen con ese, es lo que tiene Varadel, hay mucha gente grande ah, pues sí, crecen, claro es lo que tienen los maestros que se siguen quejando, te explico por qué a ver eh, yo he visto si lo querés más light, para Petit Nato y para los que le manden a Petit Nato este, si lo querés más light yo he visto que últimamente en alguna gente que hace la, la, la supuesta de esta rebelión, la resistencia los revolucionarios no, pero los que hacen la resistencia hay un retraso madurativo el retraso madurativo es quedarte en una edad determinada y no avanzar y quedarte en esa edad, ¿no? es muy triste yo, este, he tenido tengo a mi hija con un problema parecido y es muy jodido porque hay momentos que pareces un una persona de la edad y hay momentos que haces cosas de chiquilín hay que manejarlo ahora, si vos cortás la calle que no se puede pegas palazos que no se puede rompes los vidrios de los autos que no se puede pintás paredes que no se puede puteás a la policía que no se puede escupís a la gente que no piensa como vos que no se puede y encima de todo te pones un guardapolo blanco como si fueras un alumno y sos menos inteligente que los chicos que tienen que ir a clase porque los chicos que están esperando con la valija en la mano para empezar las clases y los que tienen el retraso madurativo siguen haciendo celos caprichosos y queriendo hacer una marcha en plaza de mayo evidentemente no son gente que hay que agredirlo hay que tratarlo psiquiátricamente porque tienen un retraso madurativo si cuando hacen una marcha de los maestros se ponen a elogiar al Che Guevara a los montoneros a leer a cosas que pasaron hace 60 años y nos dejaron en un baño de sangre si cada vez que uno hay un periodo formal cuando dicen por ejemplo que el presidente de la dictadura y recuerda la dictadura que ya pasó hace 35 años y viven con el tema de la dictadura y de Ebe de Bonafini y toda esta cantarva de Turro hay un retraso madurativo no sería menester que el gobierno de Macri que lo veo bastante lógico hasta ahora y coherente les ponga un psiquiatra y los haga tratar con alguna pastilla o sea ribotril, alguna cosa que el gobierno en cambio de querer hablar con ellos los haga tratar psiquiátricamente porque evidentemente tienen un retroceso muy grande en el valero quieren llevar la Argentina a un estatus porque por lo general el retraso madurativo hace que la persona que lo sufre busque un momento idílico el momento idílico es un momento en que se sintió muy bien de su infancia y anclarse ahí evidentemente Varadel, Ebe de Bonafini y toda esta cantarva de sinvergüenzas impresentables en algún momento se sintieron bien puede ser que haya sido en la época de Isabel Perón puede ser que la dictadura puede ser, no sé menos en la democracia en cualquier momento y ellos están buscando ansiosamente volver al blanco y negro volver a esos momentos de lujuria y explosiones y secuestros y bombas y muerte realmente yo creo que sería menester porque no puede ser que la Argentina haya tanto pelotudo yo creo que tiene que haber un problema mental porque yo puedo considerar que haya un pelotudo dos pelotudos tres pelotudos que hay en Washington hay en España en Barcelona hay en todos lados encontrás un pelotudo que no se da cuenta pero cuando el porcentaje de pelotudos es tan grande evidentemente hay una endemia primero habría que ir a obra sanitaria a ver si en el agua hay algún virus después fijarse a lo mejor si en el aire hay algo que nos tiraron una bomba nuclear del pacto con Irán alguna bomba nuclear que nos está volviendo pelotudos y que no nos dimos cuenta y nos está chupando el cerebro con azufre se va secando se va secando y empezamos a actuar como pelotudos y no nos damos cuenta y estamos bajo el impacto de la bomba de azufre de Irán yo a ver hipótesis posible tal vez no tal vez es un problema genético y hay una generación que son los padres de Varadel y de toda esta gente que es Hebe de Bonafini por ejemplo que tienen un problema genético que puede ser demasiado sulfuro en sangre o puede ser un poco de odio en sangre que lo van transmitiendo de generación en generación y que no los deja vivir si no no hubiese existido Drácula por ejemplo en las novelas de Alan Poe los vampiros yo creo que de algún lado debe haber gente que genéticamente engendra odio dentro de esto se lo digo para mis compañeros también que me dijeron que el monólogo era violento no sé si era más violento el monólogo mío o una caña con un cuchillo en la punta atada para clavar un gendarme pero bueno no importa ese tampoco es el tema como veo que nosotros nos manejamos por acción y reacción que aparece un femicida y aparecen 100 femicidas que aparece este Varadel con el guardapolvo que le queda chico haciendo un papel ridículo que no lo puede prender porque se le va a volar un botón y le va a volar la cabeza de la primera fila cuando veo patos gritas disfrazados de maestros y maestros de verdad que quieren volver a dar clase porque para eso estudiaron y laburaron cuando veo de golpe un tipo tirando 9 millones de dólares en bolso por un convento que no es convento con una monja que no es monje y patea un fusil y una vieja que está postrada en una cama que se queja porque le comieron los secones cuando veo el dislate de tanta disparate cuando veo una gobernadora de precisamente la provincia donde vino la presidenta escondiéndose dentro de la gobernación parapetándose porque no paga los sueldos cuando veo tanta anarquía y tanta locura me pregunto evidentemente acá han bombardeado los iraníes y no voy a decir ni los alemanes como en la segunda guerra ni los milicos del proceso ni Aldo Rico no acá fueron los iraníes que cuando empezaron a investigar el pacto de Irán tiraron una bomba de azufre esos productos químicos que usan ellos y han provocado la pelotudez de un montón de gente por lo general las bombas se tiran en lugares públicos seguramente lo han tirado en Plaza de Mayo y no me cabe duda que tengo hasta la fecha de la bomba que fue el día del bicentenario donde estaban todos juntos y respiraron todos juntos por eso quería decirles que no se alarmen que la Argentina no está en este momento con una resistencia de gente jodida ni de gente dispuesta a todo y a voltear al gobierno sino estamos en este momento presenciando el acto de una multitud de esquizofrénicos locos pobrecitos víctimas de algún ataque iraní de los que ellos mismos defienden que dicen estupideces que hacen estupideces y que en algún momento con este tema de la regresión se ponen el guardapolvo queriendo un colegio y se encuentra que no hay clases sin darse cuenta que los maestros son ellos variéticos para